Que nadie se ponga debajo de mí con grandes cargas porque puede resultar gravemente herido. Me gustaría saber en qué pensáis y lo digo en español porque dentro de ese bloque de personas que pone ahí abajo, hay españoles y latinos seguro, gente de habla hispana. Por eso, para que me entendáis, 181.477 personas han dado me gusta, like a esta publicación de Larry Wills. A ver, lo normal es que el peso sea real, lo normal. O sea que esta vez vamos a pensar que el peso es real. A ver, este tipo de discos ya han salido un montón de veces, ya han salido un montón de veces. Entonces estaríamos hablando ahora mismo de 180 kilos más los topes, 185 kilos. Estaríamos hablando de 185 kilos. Es que hay muchos matices en la publicación. Es evidente que cuando la barra le cae en el pecho, pues como que la barra... A ver, no sé yo si 185 kilos empezarían a moverse así, ¿no? No lo sé. O sí. O sí. ¿Vale? Porque le rebotan tal. Pero alguno podría pensar que 185 kilos se te quedarían clavados en la tripa, ¿vale? Pero bueno, vamos a pensar que es real. Entonces, a ver, si fuera una charada, ¿vale? Si fuera una vacilada, pues a lo mejor se entiende, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Te lo digo que no lo sé. O sea, no me voy a poner a leer comentarios de Larry Wills, porque a lo mejor luego en el comentario número 1000 te dice, ja, 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 que el peso era falso, ¿vale? Y si el peso es falso, pues la actuación ha estado muy bien, ha estado muy bien. Pero vuelvo otra vez a los matices. 181.000 personas diciendo me gusta. ¿Me gusta a qué? ¿A que se ha salvado? ¿A que no se le ha partido el esternón? A ver, vamos a hablar de las ayudas de Larry Wills, ¿verdad? Porque a lo mejor luego por cosas de estas se hace mucho más famoso y empieza a salir en series americanas de estas de asesinos en serie, en este caso de asesinos en serie de gimnasios. A ver, tú de aquí puedes sacar memes, pero sinceramente yo aquí el único meme que veo es el meme de que tarde o temprano pues alguien se va a hacer mucho daño. A ver, y hay gente que se ha hecho mucho daño con este tío. A ver, es que no tiene ni puta gracia. Sinceramente, es que no tiene gracia. A ver, él sale ahí como si esto fuera una anécdota, me ha vuelto a pasar, tal, no sé qué. Y es que no tiene ni puta gracia. Es que estamos hablando de alguien que es un peligro público número uno. Como spotter y como asesor y como entrenador o como colega, es un peligro público número uno. Número dos y número tres. Ya salió en nuestra lista de peores influencers del año 2021. Estamos hablando de alguien que frivoliza con situaciones como esta. Diciendo, ¿te puedes creer que no se hizo daño? Estamos hablando de alguien que frivoliza. A ver, me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si el tío hubiera terminado en el hospital. ¿Qué hubiera puesto? ¿Te puedes creer que solo se le rompieron cuatro costillas y tuvo un neumotórax? A lo mejor lo hubiera puesto ahí tan contento y otros 181 mil likes. ¿Qué estáis pensando? A ver, vamos a analizar la situación, ¿vale? ¿Os apetece que la analicemos? A ver, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que el tío de abajo te diga, no me toques, no me toques la barra, no me toques la barra. Puede pasar eso, ¿vale? Porque hay gente que dice, no quiero, porque a mí no me gusta que me anden con las manos cerca cuando estoy levantando la barra. No me ha gustado nunca. Por lo tanto, yo entiendo al tío que está debajo. O sea, quiere que el levantamiento sea limpio. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es que con ese peso y con pesos peligrosos, por así decirlo, ¿vale? Pues el spotter no esté atento extra, triple. Porque si tú pones las manos debajo, pues ya más o menos ya sabes que si falla, bueno, pues vas a amortiguar, ya sabes que algo le vas a quitar. Pero si el tío con ese peso te dice que no le toques, pues lo que tienes que estar es todavía mucho más, tienes que estar todavía más al loro. Tienes que estar, ojo a vizor, tienes que estar prevenido, preparado. Porque si no puedes tener las manos debajo directamente, tienes que estar preparado para meterlas en el momento en que tú detectas que algo va mal. Y es que ahí se ve, es que os lo estoy poniendo 300 veces, y se ve como hay un momento en que deja de subir linealmente, como empieza a moverse lateralmente. Es muy rápido, sucede en décimas de segundo. Pero es que esto es algo que un spotter tiene que prever, tiene que estar atento, porque precisamente te mueres en décimas de segundo por aplastamiento por barra. Es que es así, ¿vale? Le ha caído en un esternón, le podría haber caído en el cuello. De verdad, si le cae en el cuello, ¿tú te crees que se libra? Vamos, es que fijaros, ¿eh? A ver, dirás, no, no, no puede caerse en el cuello porque se le ha escapado hacia adelante. Bueno, ¿y tú qué sabes? Si no le vence hacia atrás, o sea, le puede vencer en cualquier sentido. Tal y como lo hemos visto, ¿vale? Alguien que parece que tiene el control absoluto, que tiene la presa completa, fijaros, ¿vale? Y que de pronto, ¡paf! La presa le desaparece. Es que es increíble, fijaros, ¿vale? A ver, una de las manos no se ve, pero es que la barra cae así, luego quiere decir que le sucede en las dos manos, que pierde el grip. Que sí, que sí, que digas, es que es muy raro. A ver, todo lo raro que quieras. Si Larry, en el momento en que el tío empieza a tirar rápidamente, mete las manos debajo, se acerca la barra, sin tocarla, por favor, que puedes llegar a un acuerdo con el tío y le dices, sí, sí, tranquilo, que no te toco, tú tira que no te toco. No, el tío simplemente pone las manos aquí encima como pensando que una barra de 180 kilos cayendo te va a dar tiempo para pillarla. Además, para pillarla, ¿vale? Es que tú fíjate lo que te estoy diciendo. Simplemente cuando ve que el movimiento se hace un poco escabroso, pues hace así un poquito. No, no, si tú ves que de pronto la barra empieza a hacer así, ¿vale? Y que se interrumpe la subida, tú en ese momento tienes que meter las manos como sea, como tú estés acostumbrado a ayudar, como tú sepas, porque se supone que eres, por así decirlo, un spotter profesional, un tío que ayuda de puta madre. Mire, depende del estilo que tú tengas, tienes que meterlas por debajo, tienes que meterlas en modo pinza, una así y la otra así. Tienes que meter una si estás acostumbrado y eres muy bueno ayudando con una sola en el centro. O sea, tienes que estar absolutamente preparado para hacerlo. O sea, Larry, esto es una pasada. Tú no puedes poner esto ahí en la pantalla como si fuera, jaja, qué suerte he tenido. No, tú tienes que poner negligencia en la ayuda. Soy un paquete, soy un zoquete, soy un inútil ayudando. Que nadie se ponga debajo de mí con grandes cargas porque puede resultar gravemente herido. Este es el mensaje que tú tienes que poner en el comentario. Tienes que poner, chicos, no lo hagáis así. Chicos, tenéis que estar más al loro. Chicos, me he vuelto a pasar. Chicos, tengo que estar más atento. Chicos, esta no es la forma de ayudar. Chicos, qué suerte he tenido que he vuelto a ser otra vez el cafre de Larry Wiggs ayudando por el puto culo. Eso es lo que tú tienes que poner. Si tú pones esos mensajes, yo te doy un like, Larry. Te doy un like por persona que se arrepiente, por así decirlo, ¿no? De ser tan horriblemente malo ayudando a la gente. Tan horriblemente malo planificando las cargas que tienen que tirar los que están a tu alrededor. Horrible, es que es horrible. Yo te doy like. Bueno, te doy like y si te tengo cerca, te pego 200 veces con la zapatilla, ¿vale? Con esa zapatilla con la que nunca tienes que pegar a tu padre. Con esa. Es que no tiene ni puta gracia, de verdad, Larry, ¿eh? A ver, yo estoy seguro de que cualquiera que lo vea y tenga dos dedos de frente mínimo, estará diciendo, pero bueno, tío, pero estate al loro, ¿vale? Si es que lo miras y es que te entran escalofríos. Es que lo miras y es tan evidente que el tío tendría que haber estado mucho, mucho más atento independientemente de lo que hayan hablado entre ellos. Mucho más atento. Que hay muchas maneras, muchas estrategias para que la persona, mientras está tirando, no esté incómoda. No piense que estás ahí con las manos, tocándole las narices. A ver, da la sensación de que te da exactamente igual. De que esto es un juego. De que lo que mola es que a la gente se le caiga la barra o que se le vaya de un lado. Es que luego dicen que el uso de hormonas, de esteroides, de, ya sabéis, ¿no? De doping, ¿vale? De sustancias que cambian cosas en tu cuerpo. Luego dicen que no pasa nada, que no se nota, que no hay efectos secundarios. Yo viendo esto, de verdad, tengo serias dudas de que a ti no te haya afectado de una forma ya irreversible. Digo irreversible porque es que es una detrás de otra. Porque cada vez nos traes un espectáculo más tremendo. O sea, es que acojona. Es que de verdad parece una película de terror. Es que ahora mismo tú ya podrías llenar un largometraje. Una recopilación con Jim Faiths de estos. O sea, tú ya podrías llenar tú solito un largometraje. A ver, es que si tú lo analizas bien. A ver, hay gente por ahí. La justicia, en muchas ocasiones, actúa de oficio. Actuar de oficio es sin necesidad de que se denuncie a la persona que ha cometido el delito, ¿vale? Pues la justicia le persigue, le detiene, le juzga, etc. Aquí, a ver, yo tengo la sensación de que el tío de abajo, pues no te va a denunciar, por supuesto. Vamos, estaría bueno. De hecho, hasta te dirá, muchas gracias por ayudarme. Es que tiene gracia, ¿no? Es muy probable que pase eso y le diga, uy, Larry, que atento has estado. Es que es muy probable. Entonces, la justicia, ¿vale? Ante la taruguez de los dos. Del que está arriba y del que está debajo. Porque, a ver, es que el que está debajo hay que echarle de comer a par. Alguno dirá en los comentarios, no, no, es que el de abajo tiene mucha culpa. Que yo no te digo que no, ¿eh? Yo en ningún momento he dicho que el de abajo no tenga culpa, ¿vale? En primer lugar, porque no ha medido sus capacidades, ¿vale? Pero a ver, que muchas veces nos hemos metido debajo un peso pensando que lo íbamos a subir y luego no lo hemos subido. Que es raro, que sí, que es raro, que se le ha escapado de una forma muy rara, ¿vale? Ha sido como si se hubiera puesto, verdad, mantequilla en las manos. Una cosa rarísima, es raro, pero es que, a ver, es que hay que tener también un poquito de sentido común. Que es que, chico, de hecho, si yo soy el de abajo, no consiento que se ponga esta publicación. De verdad, ¿eh? Porque es que quedas retratado. Quedas retratado como un incoherente. Y el de arriba, vamos, es que el de arriba, insisto, esto debería estar perseguido por la ley y penado. Y además, situación de extradición, si sucede en otro país. A ver, esto contado así, pues hasta nos podemos echar unas risas, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, Edward Strong, I am ok, everyone. O sea, como he dicho, tranquilos, que estoy bien. Y una carita con, así, llorando de risa. Chicos, que el mundo está, de verdad, está muy mal. Está al revés, ¿vale? Está al revés. En los comentarios, a saco, ¿vale? Dadme vuestra opinión sobre este elemento, bueno, sobre los dos elementos y sobre el suceso. Dadme vuestra opinión. A ver si luego resulta que soy yo el que es un raro, ¿vale? Y el que aquí está viendo esto como si fuera un poltergeist y vosotros lo veis como algo normal, ¿vale? A ver, yo ya te digo, cada vez que miro a la pantalla y hace ya un rato que no miro, es que es escalofriante, de verdad. Lo que podía haber pasado. Y ya te digo, si no lo ves así, dímelo en los comentarios, dime qué opinas sobre Super Larry Spotter, ¿vale? Dime lo que opinas, ¿de acuerdo? Y nada más que muchas gracias por estar ahí apoyando a que sea, ¿vale? Apoyando lo que yo estoy diciendo o apoyando al talugo este que va a seguir así, es que va a seguir así, ¿vale? Cada X le tenemos aquí hasta que alguno pues nos cuente la batalla desde la cama de un hospital. Así como suena. Iron Masters Forever. Gracias. Vamos a demostrar de lo que somos capaces, sin pensarlo únete, somos Iron Masters, Iron Masters, Iron Masters. Iron Masters.